En Marandúa Noticias y vamos a la agenda informativa que tenemos para desarrollar hoy de actividades que se dieran apertura en el día de hoy está Expo Guaviar y de lo que hemos venido hablando en los últimos días como una de las vitrinas importantes en nuestro departamento para lograr hacer, para visibilizar aún más temas de emprendimiento, temas de las empresas de nuestro departamento y también aspectos de capacitación porque esto tiene, en la oferta que tiene este Expo Guaviare 2022 hay también actividades académicas, también el tema del mercado campesino, el tema de la belleza Bueno, hay mucho de qué hablar Los que van a comprar carro, moto, ahí hay de todo Bueno, hay de todo y para hablar sobre este tema tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo y saludamos al gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare y FED, Edwin Giovanni Díaz, gerente muy buenos días, bienvenido a Marandúa Estéreo Muy buenos días a todos en la mesa técnica y a todos los oyentes Bueno, ya listos, hoy da apertura, usted tiene ya un trabajo de preparación que ha venido realizando durante años porque termina el anterior o termina la versión anterior y ya se empieza a trabajar en la próxima y hoy ya es la prueba final y es el tema de apertura Listo, tema de Expo Guaviare 2022, hoy apertura 8 de la mañana, ¿verdad? Todo terminado, todo listo para que la comunidad del departamento del Guaviare nos acompañe para que vayamos a disfrutar de un Expo Guaviare del departamento del Guaviare Tenemos primero que apropiarnos del evento, este es uno de los activos del departamento es un espacio muy importante que podemos disfrutar en familia Ya está todo dado, ya los esfuerzos que teníamos que hacer para que quedara preparado el evento se hicieron Entonces ahora la parte la pone la comunidad del departamento del Guaviare que todos vayamos a disfrutar de este evento Edwin, vámonos por días, ¿hoy qué vamos a tener allí? ¿Qué vamos a encontrarnos cuando lleguemos a los stands? Hoy vamos a poder disfrutar de 120 emprendimientos que van a estar ubicados en la sede del barrio Modelo del Sena en el Sena, vamos a poder disfrutar de una feria automotriz tenemos vehículos nuevos y usados que vienen desde el Meta y motos de acá del departamento del Guaviare podemos disfrutar de unos procesos académicos viene la Dirección Nacional del Sena, viene con nosotros también ADR va a estar la Universidad del Rosario, va a estar el Sena acá regional del Guaviare vamos a disfrutar de varios procesos de coach, vamos a disfrutar de fortalecimiento empresarial marketing digital, bueno, todos estos temas que son importantes para los emprendedores del departamento del Guaviare y para la comunidad en general Le iba a preguntar sobre eso, a propósito de esos espacios académicos que usted nos hace referencia al tema del taller de desafíos actuales de los emprendedores el tema del taller de metodología integral de asociatividad, entre otros ¿quiénes pueden acceder a estos talleres? le hemos preguntado a las entidades si tienen alguna dificultad con que cualquier persona vaya y no, es decir, están las puertas abiertas nuestro límite será el aforo, es decir, cuando el espacio ya no nos permita que ingresen más personas ahí ya tendremos que decir, se acabó el cupo, se acabó la oportunidad pero por ahora está abierto a todo el público todo el emprendedor o toda la persona que quiera participar de estos procesos de formación los podemos aprovechar, además es gratis es gratis, lo tenemos acá en el departamento del Guaviare en Expo Guaviare 2022 y yo analizando el tema de la programación, ¿unos se repiten para permitir que más personas accedan a él? ¿no se estaba mirando que hay unos de la Universidad del Rosario que repiten tanto en la mañana como en la tarde? ¿o son etapas del taller? son etapas, ellos traen un temario muy interesante de tejido social, de posconflicto y van a estar dictando en diferentes momentos un componente que traen bien interesante entonces, pero vamos a tener en la mañana, como lo dices, en la mañana, en la tarde hoy, mañana, vamos a tener diferentes espacios se pueden dar cuenta en la programación que algunos procesos académicos están a la misma hora quiere decir que vamos a tener en diferentes lugares y eso nos permite a la comunidad escoger a qué quieren entrar tenemos variedad y la oportunidad de que fortalezcan sus empresas Edwin, ¿están cobrando la entrada o es gratuito? ¿todo el mundo puede ir? ¿cómo es? en otros lugares del país participar en una feria cuesta tú tienes que pagar tu espacio para participar, llevar tu stand acá tenemos en el departamento del Guaviare la oportunidad de disfrutar de un evento regional totalmente gratis es más, a los emprendedores, a los 120 emprendedores que están participando las entidades que hacen parte de la organización y apoyo de este evento le hemos garantizado su carpa o su espacio, su mesa, su silla, su almuerzo el de él y otra persona, refrigerio, hidratación, punto eléctrico totalmente gratis y las personas que vayamos a disfrutar del evento pues además de entrar gratis vamos a poder disfrutar en diferentes momentos de rifas van a haber rifas para el público en general algunas empresas privadas como por ejemplo en Bobinados del Guaviare va a rifar un marciano una bomba de espalda otros como Clip Publicidad va a ser rifas de licuadoras, agendas, bueno diferentes cosas otros van a rifar anchetas va a haber en diferentes horarios de la mañana y la tarde rifas para el público para allá iba, los horarios, empezamos hoy a las 8 de la mañana hasta qué horas puede ir la gente a disfrutar hasta las 9 de la noche, vamos a tener de 8 de la mañana a 9 de la noche jornada continua, atención al público durante todo el tiempo van a disfrutar hoy de feria de emprendimientos, 120 emprendimientos jornadas académicas Expo Guaviare que es un ingrediente adicional un componente adicional que tiene este Expo Guaviare y vamos a poder disfrutar de presentaciones culturales va a haber una tarima con baile, con cantos, con teatro con diferentes expresiones artísticas que nos van a permitir disfrutar y animizar el evento durante todo el día Hay un sector, aparte del tema académico hay un sector que es muy representativo en el departamento del Guaviare si es el tema de belleza que ayuda a tener también la posibilidad de acceder a unos seminarios, en unos seminarios de corta y color que está a cargo de Marcel Frances que creo que lo organiza Rossi y Ailifec y hay otro seminario también de estructuras de corta y tijera ese sector que es muy representativo porque realmente hemos visto que ha avanzado un poco el tema de belleza en nuestro departamento como una de las formas de cómo las personas adquieren sus recursos también Muy bien, lo dijo muy bien eso es un sector muy importante al barrio que vayamos nosotros encontramos una peluquería, una barbería tenemos trabajadores formales e informales en este sector en la época de pandemia la gobernación del Guaviare hizo un trabajo con este sector desde el IFED identificamos en ese entonces más de 200 manicuristas informales aparte de barberos, peluqueros, estilistas, esteticistas que vamos a tener en el evento también entonces ellos hoy se ganaron un espacio como reconocimiento a su esfuerzo ellos llegaron al IFED y dijeron nosotros queremos realizar un concurso de barbería lo hacemos todos los años solos nos prestan el centro cultural ¿en qué nos pueden apoyar? les dijimos espérenos y lo corremos lo incluimos en el Espos Guaviare y hoy tienen un espacio como usted lo dijo viene Marcel France es un laboratorio francés es internacional es uno de los laboratorios más importantes de belleza y hace presencia en el departamento y va a haber talleres en nuevas técnicas de belleza en innovación, en uñas, en cabello van a haber premios por parte también del sector belleza y no es el único laboratorio vienen varios laboratorios entonces es un evento que pueden disfrutar todas las personas en familia vamos a poder disfrutar de un evento que está para todos los gustos hasta competencia si quiere aprovecharse el cortecito gratis, el maquillaje y todo sí, porque hay competencia competencia en manicure competencia también en barbería en categoría principiante en categoría lady barber categoría profesional también bueno, eso tiene una cantidad de actividades que involucran tanto a las personas que están en la actividad de las barberías y de la belleza como también al asistente porque también se van a entregar premios a las personas que asistan allí sí, los laboratorios van a dar unos premios las distribuidoras recordemos que Espo Belleza tiene todos los eslabones de la cadena vienen los laboratorios que son los que fabrican los químicos y todo lo que utilizan las distribuidoras las distribuidoras son quienes venden esos productos de los laboratorios van a estar esos dos eslabones y va a estar también el profesional de la belleza es decir, van a estar todos los actores participando y la comunidad va a poder disfrutar de este evento encontrarlos todos juntos y poder actualizarse en temas de belleza lo decíamos ayer el tema de los emprendimientos que esta es una oportunidad de conocer qué es lo que se está produciendo en el departamento porque se presenta a veces la situación de que no se conoce qué es lo que se produce aquí para comprarle a nuestros mismos productores y esta va a ser una oportunidad también para desarrollar en el marco de Espo o había una rueda de negocios ¿qué podemos decir de esto? voy a dar un ejemplo ayer en la instalación no ha empezado el evento empieza a las 8 de la mañana en la instalación estábamos hablando con el doctor Francisco que viene directamente de la Dirección Nacional de la Agencia de Desarrollo Rural de la ADR y nos encontramos a Víctor el de la Organización de Jóvenes y yo los presenté y en la charla le dijo Francisco a Víctor le dijo que interesante el tema de jóvenes usted debería participar en una mesa nacional de jóvenes que hay de temas de emprendimiento le voy a dar el contacto de fulanita de tal y me interesa el proyecto el emprendimiento que usted tiene porque voy a llevar del departamento del gobierno unos emprendimientos a un evento nacional donde se verán premiados en temas de comercialización es decir este es el nicho es Poguaviar es el nicho para hacer negocios para generar espacios de comercialización para fortalecer nuestras empresas lo mismo ADR viene a entregar códigos de barras a algunos productos lo que nos va a permitir avanzar en cumplir todas estas exigencias que requieren los productos para colocarlos en estantes internacionales o nacionales o más importante lo que lo hemos logrado entonces Poguaviar además de ser un evento para disfrutar en familia es un evento para que auto evaluemos cómo vamos con los emprendimientos lo comparemos con emprendimientos de otros departamentos Putumayo ya llegaron varios departamentos con sus emprendimientos y además de eso las entidades también miremos qué hemos logrado y al final miremos qué comercializamos cómo fortalecemos lo que tenemos cómo avanzamos en lograr por fin colocar nuestros nuestros emprendimientos de manera sostenible no que avancemos vendemos una vez dos veces acabamos empecemos otro emprendimiento si no logremos sostenibilidad en estas actividades Edwin algo muy importante también es que nos visitan de muchos departamentos los secretarios de agricultura van a estar ¿cuándo y cómo va a ser ese proceso? ya llegaron unos ayer llegaron unos muy juiciosos inclusive algunos se vinieron por tierra algunos vinieron por tierra tengo que decir que es un esfuerzo y reconocer la Secretaría de Agricultura departamental ha estado muy atenta para que se desarrolle ese CONSA no es fácil que secretarios de todo el país vengan al Guaviare algunos la mayoría están conociendo el departamento del Guaviare que es otro aspecto importante de Spoguaviare están viendo una vitrina para vender el departamento la imagen que todos estamos vendiendo del departamento del Guaviare la imagen real la imagen bonita de gente emprendedora y echada para adelante algunos se vinieron por tierra otros se vinieron en aire tenemos dificultades porque ya está copado toda la hotelería toda la hotelería del departamento tenemos otro evento también de deporte al mismo tiempo entonces se cruzaron pero bueno esas son buenas noticias porque quiere decir que el departamento el departamento del Guaviare está activo si estamos trabajando si están viniendo el departamento del Guaviare estamos rompiendo la estigmatización que teníamos del departamento del Guaviare y eso lo logramos con cosas como estas bien hay toda una programación variada así que las personas que asistan a Yespa Guaviare se van a encontrar permanentemente con actividades con talleres con temas académicos y seminarios y también hay algo que usted tiene para el domingo que ya es prácticamente como el cierre después de Guaviare y es el mercado campesino un evento muy bonito no podíamos dejar a nosotros por fuera a los emprendedores del campo no podemos porque el departamento tiene una vocación agrícola porque ellos también se han esforzado y porque las entidades nos hemos esforzado también en acompañarlos vamos a tener un mercado campesino al que debemos participar todos el que se sienta guaviarense el que sienta vínculos con el departamento del Guaviare algún tipo de agradecimiento con el Guaviare tiene que estar dándole la mano al campesino del Guaviare los campesinos del departamento del Guaviare van a estar ese día con productos frescos de sus fincas con una variedad de productos con muy buenos precios van a estar organizados acompañados por las instituciones de los campesinos que están participando de este Expo Guaviare en el mercado campesino el domingo son las organizaciones o campesinos que han recibido el acompañamiento de las entidades públicas entonces este es un mercado campesino que esperamos sea el agrado de toda la comunidad y esperamos también que ningún campesino vaya a devolver con algún producto imagínense la tristeza del campesino traer un récimo de plátanos de no sé qué finca y tener que devolverse con no la idea es que se vayan los campesinos contentos y la comunidad en general contenta de llevar buenos productos a sus alacenas bien ahí está entonces toda esta información de Expo Guaviare que abre sus puertas hoy a partir de las 8 de la mañana recordemos el tema no hay inscripción la entrada es libre totalmente libre en las instalaciones del SENA que están ubicadas en el barrio del modelo detrás de la CDR un lugar amplio abierto con seguridad allí tenemos vigilancia privada va a estar la policía vamos a a tener puertas abiertas la comunidad puede entrar sin ninguna restricción no tiene ningún costo entonces no no lo podemos perder el departamento del Guaviare está vendiendo una muy buena imagen necesitamos muy buena asistencia y todas las entidades públicas además quiero aprovechar para agradecer a todas las entidades que se han vinculado al SENA que ha sido muy importante como organizador la Cámara de Comercio la Secretaría de Agricultura Departamental a Terramaz USAID ADR ARN bueno a todas las entidades a los sectores privados acá está CRIP Publicidad también nos está apoyando el gobernador del Guaviare Max Campo POTS y bueno son muchas no podría nombrarla a todas pero de verdad a las entidades públicas a los privados a las fundaciones que nos han ayudado a todos muchas gracias porque estamos fortaleciendo el departamento del Guaviare una vitrina quería retomar el tema del CONSA que es el Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura que se desarrolla igual en el marco de Spoguaviare donde vamos a tener que invitados vienen además de los gobernadores porque se había hablado ministra de Agricultura ministra de Agricultura ministra de Medio Ambiente ministro de Tecnologías el director nacional general de la Federación Nacional de Cacahoteros la Dirección Nacional del SENA director de ICA Parques Naturales INVIMA viene la subdirectora nacional de la ADR viene de la USAID también el director del nuevo proyecto MIA bueno es que viene viene mucha gente vienen de varias ¿confirmaban las ministras? las ministras hasta ayer estaban confirmadas pues usted sabe que la dificultad con ellos es decir incluso hay otros otros funcionarios de alto nivel que han confirmado pero vamos a esperar que a última hora no nos cambie nada pero está todo dado para que sea un evento muy importante que sean bienvenidos al guaviare es así pues no queda más extender aún más la invitación a la comunidad nosotros vamos a estar haciendo el cubrimiento porque nos llama mucho la atención estos temas estas vitrinas donde permiten mostrar a los emprendimientos permite capacitar a las comunidades hacerlas aprovechar todos estos temas académicos también entonces pues ahí estaremos recuerde la invitación a partir de las 8 de la mañana a toda la comunidad del departamento del guaviare apoyemos los emprendimientos de los cuatro municipios que están presentes en el evento disfrutemos en familia vamos a poder disfrutar de diferentes espacios el departamento del guaviare ha logrado con este evento posicionarse regionalmente en los aspectos de emprendimiento y de una u otra manera esto nos va a beneficiar a todos los guaviarenses a todos cordialmente invitados no nos podemos perder es por Guaviare 2022 que se desarrolla en la sede del SENA ubicada en el barrio modelo a Marandúa Estéreo muchas gracias por todo el tiempo que ha estado siempre acompañándonos en estas tareas del IFED y en este en este reto que se ha propuesto Marandúa Estéreo y por supuesto nuevamente el agradecimiento a todas las entidades del sector público y a las del privado que nos han acompañado y respaldado en este ejercicio ahí estaremos los tres días estaremos ahí juiciosos trabajando y dándole esa información a la comunidad bien muchas gracias entonces al gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo Económico del Guaviare IFED Edwin Giovanni Díaz por estar aquí en esta mesa de trabajo y vamos a estar muy atentos en esta programación que inicia hoy y finaliza con el mercado campesino el próximo domingo muchas gracias gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!